Si estás buscando el tronoméstico de Segunda y no tienes para comprar uno nuevo, nosotros somos tu mejor opción. El día de hoy tenemos este combo, tenemos esta la nevera, perdón, marca ASEP de 230 litros. Como pueden ver es no frost, tiene su puerta arriba, cuenta con todo su accesorio, dispensadorcito de hielo. La parte de abajo también cuenta con todos sus accesorios, bien, bien, bien bonita. Entonces mira, cuenta con su dispensador de agua, es un gris laminado bien bonito. Tenemos por acá esta lavadora marca Daewoo de 11 kilos, 22 libras aproximadamente. Como la pueden ver también totalmente funcional, muy bonita. Este combo el día de hoy, por lo general siempre manejamos 1.800.000, 1.700.000 en otras compraventas. El día de hoy lo estamos rematando en 1.500.000 pesos. Este combito es una neverita marca ASEP de 230 litros, recuerda bien, y una lavadora marca Daewoo de 11 kilos aproximadamente. Recuerda que damos 3 meses de garantía y el envío es totalmente incluido aquí dentro de la ciudad de Bogotá. Recuerda bien el precio, 1.500.000 estas dos cositas. Estamos en remate en ganga, esta es súper promoción para todos ustedes, para que aprovechen. Están buscando electrodomésticos y no tienen para comprar uno nuevo. Aquí pues ya mucha gente conoce la dinámica, venimos de electrodomésticos de segunda. Totalmente funcionales, totalmente en buen estado, para todos ustedes. Entonces recuerda bien el precio de estas dos cositas, 1.500.000 este combito.